Necesito a mis amigos justo ahora Diría que eres patético Mi siguiente jugada Y cambiaré a Cera a modo de defensa El mago oscuro en modo de defensa Ahora tendrás que encontrar a mi mago oscuro para poder atacarlo Usaré a Destructor Mágico ¡No! Ya puse a Cera en modo de defensa Ahora cambiará a modo de ataque Igual que el mago oscuro ¡Buen intento! Pero ahora activaré a mi fuerza de espejos Pero a cambio me permite quitar la última carta que jugó mi oponente Tu fuerza de espejos está despechada Eso crees, tributo a los predestinados Me permite aniquilar a cualquier monstruo que se presente en el campo Este duelo terminará de inmediato ¡Bossi! La flecha viviente toma cualquier ataque mágico dirigido a mí Y lo dirige de vuelta a ti ¡No Cera! Sortija desata los lazos que atan a este hombre Se ha roto mi hechizo del milenio sobre Kid ¿Pero cómo? ¡Kid! ¡Brandido Kid! ¡Hay alguien adentro de mi cabeza! ¡Calla y pelea! ¡Kid! Debo destruirlo antes de perder el control total Si ese rompecabezas no es mío ¡No será de nadie! ¡No! ¡No! ¡Ya basta de todo esto! Bueno, más vale desecho que robado supongo Mi sortija del milenio nos rastreará Y liberaré las energías místicas Que fueron apresadas en esos objetos hace tiempo Transfiere una porción de mi espíritu en este pedazo de rompecabezas Para que siempre pueda estar cerca de su gran poder ¡Levántate, bufón inútil! ¡Hechizado! ¡Dame más presión de agua! ¿Y cómo podré agradecerles el que me hayan salvado la vida allá? Yo quiero el salando de chico ¿Y qué comeré yo? Comer la gelandina Comer la gelandina